Tráiganlo, tráiganlo. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, me mintió. Con el corazón destrozado, el rostro embogado, soy tan desechada, quisiera morirme. ¡Eh! Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño, ni él. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba y nunca me amó. Él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. y y y sabe qué canción a mí me gusta muchísimo el triste de josé josé y está ahí tú tú no le puedo hacer un poco recordamos la vía de comunicación de ustedes 809 676 81 18 y 809